Demasiado cara, qué triste no poder comprarla, piensas que su valor continuará a subir o bajará. A mí tampoco me gustó que no tiene accesorios. Jane es uno de esos personajes que en esta línea de muñecas siempre vamos a recordar porque su historia no fue nada común. Eso de que solamente la vendieran en tres tiendas específicas en California fue un dolor de cabeza. A eso agrégale que llevaban años sin sacar alguna muñeca de este personaje. Y que al menos para cuando lanzan muñecas de esta línea, tiene que ser una fecha importante. O sea, cumplir aniversarios como de 5, 10, 20 años. Para que entonces ellos digan, ah ok, vamos a sacar una. Y que cuando la lancen no vayan a ser bien poquitas piezas, como lo fue en este caso. Eso me hace pensar que va a ser bastante complicado que su precio baje después de estas semanas. Y aquí me baso un poquito en lo que suele pasar con las muñecas de la D23 que Jane iba a ser una de ellas, aunque sabemos que al final no lo fue. Pero estamos de acuerdo que fue difícil conseguirla. Y que el hecho de que en un día cuando valía 200 la vendieran arriba de 1000, porque había gente con la urgencia que no estaba dispuesta a esperar, ya te da un indicio de que sí iba a ser buscada. Como lo fue la muñeca Giselle de Encantada, que solamente hay una en tamaño 17 pulgadas. Lo que sí pudiera ser que se llegara a devaluar fue algo que empezó a pasar ayer, que era que personas querían intercambiarla por otras muñecas. Y ustedes hubieran pensado, bueno, pero van a ser muñecas muy difíciles o muy caras. Pero no, hubo gente dispuesta a cambiarla por muñecas que están todavía en el precio en el que salieron de la tienda. O sea, no son tan cotizadas o las que eran un poquito más caras, pues venían siendo como no tan raras. Y a eso, si le sumas el hecho de que esa muñeca de Jane tampoco trae tantos accesorios, empieza a provocar que los demás coleccionistas piensen, a lo mejor no tiene tanta calidad. Tal vez no deba gastar tanto. Y de ser así, pues obviamente ya baja. No estoy diciendo que sea una garantía, pero me hace pensar que a lo mejor no llega a ser tan cara como otras. Entonces, mi sugerencia a los que la quieren, es que la compren ahorita. No en los precios de mil, obviamente. Pero sí, algo entre 300, 400 dólares. O intenten tener suerte y ofrezcanle sus dolls a las personas que quieren cambiarla. Porque con Giselle, que viene siendo el ejemplo, todavía la siguen vendiendo arriba de los mil dólares y eso que ya pasaron años. Ahora cuéntenme ustedes qué creen que vaya a pasar. ¿Va a subir o va a bajar? ¿Va a subir o va a bajar?